La historia de cómo Hans Wilthorff decidió el nombre de Rolex es bastante curiosa. En el 50 aniversario de Rolex, comentó cómo creó el nombre de la compañía. Probé a combinar las letras del alfabeto de todas las maneras posibles. Obtuve unos sin nombres, pero ninguno era el correcto. Una mañana sentado en la imperial de Omnibus, tirado en aquel entonces por caballos, que me conducía a lo largo de Shepside, en la ciudad de Londres, un genio bueno me susurró al oído, Rolex. De esta forma, nacería la mítica marca de relojes Rolex.